Realmente hubo muchas desatenciones en la defensa. Normalmente, o el año pasado no nos pasaba eso. El equipo rival sabíamos lo que jugaba, cómo podía hacernos daño, y bueno, realmente consiguió de la manera que nosotros sabíamos cómo iba a jugar. Pedro Cabañas, Radio Vida FM. Juega bien el equipo, ¿por qué no pudo ganar incluso con el rival con uno menos? Y por las desatenciones. Hay que ser sinceros, nosotros venimos recibiendo de alguna manera los goles de manera tonta. Hay veces mérito del rival y otras veces más equivocaciones nuestras. Entonces, eso hace que realmente no podamos sostener, porque tenemos gol, lo hacemos en cada jornada, y bueno, no podemos cuidar esos goles que hacemos. Y bueno, realmente considero también que nos está costando bastante la guía de algunos jugadores del campeonato pasado. Te agradecemos, profe, por tu tiempo. Gracias.